Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. El día de hoy vamos a poner a prueba un producto que está causando sensación en las redes sociales y es el nuevo delineador de Kylie Jenner. Se llama Kyliner. Yo ya tengo un poquito de tiempo usando los labiales de Kylie, pero tenía muchísima curiosidad de qué tal eran sus otros productos. Entonces por eso me animé a comprar el Kyliner. En esta cajita viene un kit para hacer el delineador perfecto, viene un lápiz negro, viene una brochita y viene el delineador en gel. Voy a pasar de una vez al demo para que ustedes vean con sus propios ojos qué tal fue la aplicación y todo eso, así que vamos con el demo. Primero que nada vamos a agarrar el lápiz negro y este lo vamos a aplicar en la línea del agua de las pestañas de arriba para que las pestañas se unan y el delineador se vea aún más bonito. Aquí, tal cual en la línea de las pestañas de arriba. Esto va a hacer que nuestras pestañas se vean muchísimo más juntitas. El lápiz negro la verdad es bastante cremosito, no tuve ningún problema en aplicarlo. Se ve que es bastante pigmentado, no tuve como que pasarlo muchísimas veces y no ahí mismo como se notaba la línea negra en esa área. Entonces ahora vamos a pasar con el delineador en gel y la brochita para ver qué tal. Como todos los delineadores en gel, yo voy a agarrar un poquitito y voy a ponerlo aquí en la parte de atrás de mi mano, por lo que veo se ve súper negro. La verdad estoy emocionada porque a mí me encantan los delineadores de ojos negros y mi favorito es el de Inglot. Ahora voy a hacer la colita de gato para ver. Ahí pueden ver cómo se ve. Hasta ahorita el resultado ha sido bastante bueno. Ya que las líneas están en donde las hice, no se ha transferido nada hacia el párpado de acá arriba en la cuenca del ojo. Porque lo que pasa conmigo en los delineadores, que creo que por eso también quería probar este, es que como mi ojo está así como medio hundido y tengo los ojos chiquitos, cuando me hago un delineado y si el delineador no es tan bueno, lo que va a pasar es que se va a transferir todo a la cuenca del ojo en menos de lo que ustedes se imaginan. Y si no son tan buenos, las posibilidades de que se corran todos los delineadores y se pasen a la cuenca del ojo va a ser muy grande. Entonces por eso quiero ver qué tal es este porque a veces se transfieren de una vez. Por ahora, por los momentos, este no se ha transferido y eso es algo súper positivo que a mí me gusta mucho porque a mí me encanta el look del delineador, pero casi nunca lo hago porque no sé, a veces veo hasta floguera. El delineador en lápiz que me puse en la parte de aquí arribita, donde están justamente las pestañas, como en la línea del agua de encima, no se ha corrido. Si fuera también uno de esos que se corre muy rápido, ya se hubiese transferido a la línea del agua de abajo. Porque a veces que sí son como que demasiado transferibles, me lo pongo arriba, cierro el ojo y ya se transfirió abajo. Entonces eso es bueno que abajo todavía esté limpio y que el delineador acá todavía esté en la línea del agua, pero ya veremos eso, cómo se va viendo cuando vayan pasando las horas. La brocha angular me parece que está genial y está finita y está bien precisa para hacer la línea, para hacer como la colita, pero no me parece que es la mejor brocha para llegar a la parte como del lagrimal, porque por lo menos a mí se me hace más difícil con este tipo de brochas hacer una línea como que comienza desde el lagrimal, pero sí es muchísimo más fácil para hacer el rabito, entonces ya ustedes pueden ver. A ustedes también pueden practicar hasta que les salga, porque en este ojo no salió tan mal, en este más o menos, pero es lo único que tengo que decir sobre la brocha. El delineador es el, me pareció que está súper pigmentado, puedo comparar la pigmentación con el de Inglot, así de negro es, me parece que es bastante negrito, porque yo usaba algunos de Maybelline que me parece que son buenos, pero no son lo suficientemente opacos y como pigmentados para mi gusto, porque si yo voy a tener una línea de gato, quiero que no se vaya a ver como grisosa, quiero que se vea negra, 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 entonces este tiene bastante pigmentación, me parece que la aplicación fue chévere. Una cosa positiva es que no se tardó tanto y se secó súper rápido en el momento en que lo apliqué, porque hay algunos que se secan inmediatamente, entonces si ya tratas como de perfeccionarlo, ya se vuelve como con textura o se pone como tipo roca el delineador y eso no se ve tan bonito, entonces si después se tarda mucho para secar, se va a transferir a la cuenca del ojo, entonces me parece que este se secó en un tiempo lo suficientemente bueno para que me diera tiempo de hacer todo como las correcciones y eso para que quede parejito. Voy a poner el precio del delineador aquí abajo, yo lo compré con mi propio dinero en la página de Kylie Cosmetics y les digo chicos, en serio, me parece que no está mal, pero ya voy a grabarles con mi teléfono en unas horas para ver qué tal, si se corrió, si no se corrió y qué tal está todo. No les voy a decir que sea el mejor delineador del mundo, que lo necesitan en su vida, realmente me parece que es un producto que está bueno, no es un producto malo, yo he probado delineadores que nada más me lo pongo y se secan y me dejan el ojo sintiendo como seco o algo así como fuera de lo normal, pero este se siente cómodo, se siente bien, es pigmentado. Lo recomendaría si de repente no tienes delineador y quieres probar algo de Kylie y toda la cosa, no es un delineador malo por ahora, pero ya veremos si se corre o no se corre en un ratito. Así que esa es mi opinión, mi más sincera opinión sobre el Kylie Liner de Kylie Cosmetics y quiero decirles algo rapidísimo antes de irme y es que cuando ordené el delineador, ordené este labial. Ya yo tengo cuatro labiales de Kylie, tengo el rojito, tengo Candy K, tengo Dolce K y tengo el marrón. Este me ha llamado muchísimo la atención porque a mí también me gustan los moraditos, pero déjenme decirles, este es Court K y este es el peor labial que yo me he puesto en mi vida y me quedé así como que en serio, o sea, ni siquiera la aplicación pudo ser pareja. La primera vez que me lo apliqué y mis labios estaban hidratados, estaba todo bien, yo uso labiales así muchísimo y este labial es horrible, es horrible que siento como que, no sé, lo quisiera como botar porque creo que no se puede devolver. A ver, esto yo no se lo recomiendo a nadie, yo no lo volvería a usar, me lo llevé a la calle y en menos de 20 minutos ya tenía toda la boca como con un... ya se había caído en toda la parte interna del labio, se había manchado, se había manchado acá, estaba horrible, de verdad, así que huyan de este labial de Kylie que se llama Court K, de resto a mí me gusta muchísimo el rojo, me gusta Dolce K, me gusta el marroncito, me parece que son con buenas fórmulas, pero este labial no me gustó en lo absoluto y quería mencionarlo en este video para toda la gente que quiere probar cositas en Kylie Cosmetics para que no vayan a comprar este porque ahora yo me gasté mis 31 dólares, bueno, cuesta 29, pero con los taxes es como 31 o algo así, entonces este no se lo compré, porfis, porfis. Chicos, ¿cómo están? Ya estoy acá de vuelta, son las 9 de la noche y quiero compartir con ustedes cómo va mi delineador de Kylie. Como pueden ver, el pigmento sigue allí, sí se transfirió un poquititito a la cuenca del ojo, pero de resto todavía sigue ahí, entonces yo diría que del 1 al 10 se transfiere como un 4, un 3, un 3, 4. No es como 100% intransferible, pero como pueden ver todavía está ahí, se ve bastante decente, creo que quizá con un primer de sombras y quizá alguna sombra mate se puede como hacer que se transfiera menos. Pero esta es la actualización, ahorita a las 9 de la noche, así que ustedes juzguen y déjenme en los comentarios a ver qué piensan. Y eso es todo por el video de hoy, chicos, espero que lo hayan disfrutado, gracias por estar aquí apoyándome una vez más y regalarme un poco de su tiempo para compartir aquí conmigo. No olviden regalarme una manita arriba si les gustan este tipo de videos, suscríbete a este canal que ya casi son 500 mil y no puedo creerlo y también sígueme en mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y YouNow y nos vemos en el próximo videíto. Bye!